Hola, bueno pues este video no es tan grato de grabar, es más que nada una actualización y decirles como están las tortuguitas, pues los que ya me conocen ya tenía yo varias tortugas, entre ellas las orejas rojas, unas quino, una red belly, una mapa, ya teníamos bastantitas y pues hace poco tiempo tuve ya tres bajas, bueno dos, dos quinos ternón, apenas me las, no tenía mucho tiempo que me las habían regalado y lamentablemente perdí a las dos quino, o sea una falleció, la hembra falleció, no sé exactamente el motivo por el cual haya muerto, pero me supongo y mi teoría es que no, no estaba comiendo y pues yo no me di cuenta, no me di cuenta y falleció, yo les puedo decir que fue de un día para otro, pero obviamente como saben los que tenemos tortugas, las tortugas no se enferman de un día para otro, normalmente en los grupos siempre se ve como mi tortuga se enfermó de edema del parpado de un día para otro, ayer estaba bien y hoy amanece con los ojos hinchados, o el scud o neumonía y muchas veces decimos fue de un día para otro, estaba bien, pues no estaba bien, no, porque realmente las tortugas aguantan muchísimo, son animales muy resistentes, pero una vez que ya presentan los síntomas es porque la enfermedad ya está muy avanzada, entonces pues sí, yo les digo, un día estaba bien la tortuga y al día siguiente la encontré muerta, pero pues no, realmente no fue de un día para otro, solamente que pues no me di cuenta y les digo es mi teoría, pero realmente no sé si sí falleció por eso o fueron otras las causas, pues falleció ella y a los días falleció, bueno no falleció más bien, se perdió mi tortuga quino sternum, el macho, igual ese día salí, tuve que salir, cuando llegué en la noche para darles de comer, fue cuando me di cuenta que no estaba mi quino y pues obviamente busqué luego, luego entre las macetas, la hojarasca de los árboles, piedras y todo, pero bueno aquí donde nos cambiamos de casa, pues el jardín es mucho más grande que donde estábamos, es mucho más amplio, hay muchísima vegetación, también llegan animales externos de aquí de la casa, pueden accesar ardillas y otros animales silvestres o no sé cómo decirles, otros animales tienen acceso a la casa y pues realmente no sé si él se salió y anda por ahí en el jardín o se lo llevó algún animal o qué sucedió con él, no tengo idea, realmente las dos pérdidas en mi esquino me dolieron muchísimo porque a pesar de que era poquito el tiempo que llevaba con ellas, pues tenían un valor sentimental muy grande para mí, me lo regaló una persona importante en mi vida, confió en mí y pues no sé, o sea, duraron un poquito conmigo así que pues les quiero actualizar esas dos pérdidas, también falleció mi pre-costumos, el pez diablo, pues igual de un día para otro lo encontré muerto obviamente estoy muy triste, estoy frustrada y enojada porque en este poco lapso de tiempo he tenido ya tres pérdidas y solamente quería compartírselos, yo sé que dentro de este hobby es normal tener bajas pero pues obviamente siempre nos pegan y siempre nos hacen autocriticarnos y ver en qué nos hemos equivocado para no seguirla regando por los demás ejemplares yo en mi caso pues puedo decir que ha cambiado mucho mi rutina antes pues tenía prácticamente todo el día para ellas, en la mañana, en la tarde, en la noche yo estaba como que pendiente si sí habían comido, si ya habían tirado algo, si había forma de que se pudieran escapar si salían a tomar el sol y ahorita que estoy aquí en esta nueva casa que tengo que estar saliendo prácticamente todos los días pues realmente las he descuidado por ese lado, no les he tomado el suficiente tiempo que ellas necesitan y pues me confié, me confié demasiado en que pues ya tenían su hábitat, su zona seca, su filtro y en la mañana o en la noche que llego pues nada más les doy de comer y ya casi no paso tiempo con ellas también me confié pues en el sentido de que en las otras casas que hemos estado pues realmente no llegaban animales externos ¿no? y aquí pues como les digo pueden llegar animales salvajes, todavía hay por aquí y no sé si realmente un animal se la llevó o no entonces bueno pues ahorita las medidas que estoy tomando es tapar el hábitat de las noches pues ya puse alarma de movimiento ¿no? ya como mi, está mi cuarto y la ventana de mi cuarto da hacia el jardín y pues luego luego están las tortugas entonces puse una alarma de movimiento ¿no? cada que suena me asomo para ver si están bien, si se acerca algún animal o algo así he estado tapando el hábitat de las noches y estoy tratando de tomarme el tiempo ¿no? hacer este tiempo de pasar en las mañanas a revisar que estén bien, en la noche igual pasar que estén bien y pues sí, realmente no sabía si grabar esto porque pues ya es suficiente tengo con lo que yo siento pero bueno el tener mi canal es precisamente compartirles mis experiencias compartir lo que voy aprendiendo dentro de este hobby y pues ahorita lo que aprendí fue eso ¿no? no confiarme no dar por hecho que ellas van a estar bien y estar siempre como pendiente de que todas coman de que estén bien, de que no presenten ningún síntoma de enfermedad y estar checando el hábitat, bueno muchas cosas entonces realmente es para eso este video y pues ya espero espero no tener más pérdidas obviamente ahorita pues tengo, me quedo con las tres orejas rojas, una mapa y la red Bell que es la más pequeñita esa pues se la pasa en el cuarto, entonces la subo, la saco al sol y cosas así estoy como que pues no ser pendiente de ella porque es la más pequeña y con las otras pues había dado por hecho que que iban a estar bien y que ya no necesitaban como que tanta supervisión y pues ya vimos que no, entonces pues nada más era para eso y también pues no sé si han visto, operaron a Nahui mi perrita, la esterilizaron ella está bien y todo, ya estoy más tranquila también por eso, hay que ser responsables de que nos sigan reproduciendo ya son muchos perritos en la calle y luego no los quieren adoptar, los regalan, muchas cosas entonces bueno, Nahui está bien y también tenemos un cangrejito, un cangrejito rojo les voy a ir compartiendo igual como le acomodo el hábitat y todo, el cangrejario y pues nada más era eso, entonces espero que cuiden a sus tortugas que les sirva mi experiencia y mis faltas y ustedes no les cometan los mismos errores que yo y bueno también por otro lado pues aceptar que es parte de, no, es parte del hobby llegar a tener bajas y si ustedes también han tenido alguna baja pues que no se desanimen y que lo vean como una experiencia más un conocimiento más que llega a su vida para no volver a cometer los mismos errores con las próximas tortugas que tengamos entonces pues nada más era para eso nos vemos en el próximo video espero que ya como buenas noticias les voy a ir compartiendo los arreglos que vaya haciendo yo en el hábitat de las tortugas y pues ya, nos vemos en el próximo video